Cali Expo Show cumple 16 años y Fenalcobaya lo celebra con una parrilla de diseñadores, los cuales tendrán pasarelas en distintos puntos de la ciudad, resaltando la arquitectura y desincrasia de dicho departamento. Hablamos con la directora ejecutiva y esto fue lo que nos contó. Cali Expo Show tendrá este año como escenario de la ciudad. Estamos en un nuevo formato en donde nos traemos el evento del centro de eventos donde estuvimos hasta el año pasado y vamos a involucrar diferentes sectores de la ciudad en esta nueva propuesta en la que pretendemos que la gente viva la moda y viva Cali. La moda va a ser el epicentro de todo lo que va a estar ocurriendo durante los días 28, 29 y 30 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad. Vamos a tener el diamante de South Pole como epicentro, la antigua estación del ferrocarril como uno de los sitios íconos emblemáticos de Cali donde se va a llevar a cabo una pasarela central, la pasarela inaugural con la diseñadora Silvia Cherassi e integrando además tres rutas, que son las rutas Cali Gastronómica de Moda, la Cali Comercial de Moda y la Cali Nocturna de Moda. Todo esto vibrando alrededor de este maravilloso universo que es la moda. Tendremos pasarelas en las zonas gastronómicas de la ciudad, los restaurantes van a estar vestidos con los diseños de los diferentes diseñadores que llegan de todo el país y diseñadores locales con distintas propuestas por zonas gastronómicas. Aquí se concentran alrededor de unos 4 o 5 barrios donde hay cada uno con clúster de moda y de gastronomía en donde se va a poder disfrutar dentro de los restaurantes y en las calles de pasarelas urbanas en donde propios y visitantes van a poder disfrutar del encanto de una semana de moda. En la pasarela central que se lleva a cabo en el diamante de South Pole vamos a tener alrededor de 18 desfiles de los principales diseñadores colombianos que van a estar presentes durante estos días de evento presentando las colecciones primavera-verano 2017 fundamentalmente.